No me canso de mirar los árboles desnudos, álamos, abedules, tilos, todos aquellos que veo desde mi ventana. No puedo comprender que los hace extraños y a un tiempo mortalmente hermosos. Debería hacer algo con ellos, me gustaría dibujarlos, describirlos, pero no tengo la capacidad para hacerlo. Ni siquiera puedo describir lo que siento sentado aquí, frente a la ventana, mirando las ramas oscilantes en la oscuridad que crece, algunas cornejas solitarias en el viejo fresno, el abedul que se levanta entre la pila de los leños. Escribo sobre ellos simplemente, intento nombrarlos, Populus, Tilia, Betula, Ulmus, Fraxinus, como otros nombran a sus santos o leen mantras. Y siento cierto alivio, quizá veo incluso, que estos vástagos y ramas, este borrascoso diseño cotidiano bosquejado en negro y gris, encierra algo todavía, como la palma de la mano. Carácter, destino, futuro, carácter del álamo, destino del tilo, personalidad del abedul. Es difícil decirlo con palabras. Probablemente no lo sea menos sin palabras. Los mundos de los árboles y de los hombres son muy dispares. Sin embargo, hay algo casi humano, casi inteligible, en esta red de ramas. Casi una escritura, un lenguaje que yo ignoro. Aunque sé que el texto escrito en él me resulta familiar, no puede ser muy distinto de lo que leemos en un libro, en una palma o en un rostro.